La iniciativa privada y la Confederación de Cámaras de Comercio de México abrieron la posibilidad para que cientos de mexicanos puedan estudiar en China a precios bajos o con becas completas. El programa Estudia China, creado por un joven emprendedor mexicano, se unió a 28 universidades chinas con el fin de crear puentes de capacitación acordes a las necesidades latinoamericanas ante el incremento de negocios entre el gigante asiático y Occidente. Andrés llegó a China con la intención de estudiar por un año, pero se convirtieron en ocho. Cursar negocios en una universidad donde todo el programa era en chino fue complicado. Aún así se quedó y culminó su carrera, pero también vio una oportunidad. Lograr acuerdos educativos con las principales casas de estudio chinas para llevar estudiantes latinoamericanos con focos especializados en tecnología, negocios o economía. México es la punta de lanza del proyecto. En el norte, Jofuzán, el parque industrial más grande de Latinoamérica, va a estar trayendo alrededor de 100 a 150 empresas en los próximos cinco años en eléctrico. Y entonces tenemos una maestría en alta dirección de parques industriales, nos llevamos para allá y nos regresamos al parque industrial. Ahorita nos llevamos 100 estudiantes del campo, en septiembre esperemos que se vayan, para sistemas de riego, control de plagas, mecanización del campo. Estos 100 alumnos forman parte del campesinado mexicano. También tienen proyectos estudiantiles dedicados al sector petrolero, que hoy es de alta demanda, y en el que China tiene ganadas varias licitaciones de exploración en aguas mexicanas. No nada más serían tanto las inversiones, sino también atraer el turismo de China. Nosotros ya llevamos muchos años, desde 1970, llevando turismo a China. Entonces ahora vemos la posibilidad de que el turista chino también llegue a nuestro país. Para ello se necesita preparar a guías con dominio del idioma chino, mandarín y entender la etiqueta china. Son culturas de relaciones ancestrales, pero también de grandes diferencias. China es una sociedad que se ha acostumbrado al cambio constante que ha desencadenado en ese socialismo, con particularidad de Chinas, que Andrés resume en pragmatismo. Yo creo que China se maneja como un startup, en el que siempre hay un CEO que decide el rumbo de la empresa. Pero nada está escrito en piedra. Siempre tienen la capacidad pragmática de cambiar. Entonces se pone algo, no funciona, se retira, se pivotea, se vuelve a lanzar, funciona, se replica. Actualmente existen más de 380 planes de estudio y una capacidad de cupos solo para México de 1.500 plazas por año. Los requisitos son las buenas calificaciones, interés por la cultura china y que la carrera a estudiar sea necesaria en su región. También deberá tener capacidad de pago para mantenerse durante el primer año por cuenta propia en el país asiático. En los primeros 12 meses recibirá clases de chino mandarín y luego entrará en los estudios técnicos o de licenciatura, ingeniería, maestría o doctorado que escoja con una beca cuyo porcentaje dependerá de su rendimiento académico. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.